Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrozalo, bájame del cielo donde me llevó, bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él, déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo su sensación, anda quítalo tú, anda quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó, anda inténtalo tú, anda inténtalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, quítame la venda que me cegó, quítame de golpe esta obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor, siempre si el que llega es mi superior, quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte, quítame ese hombre del corazón, quítame de mi cuerpo su sensación, anda quítalo tú, anda quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó, anda inténtalo tú, anda inténtalo tú. Quítame en la mente ganas de volver a verte, quítame ese hombre del corazón, quítame de mi cuerpo su sensación, anda quítalo tú. Andá quítalo tú, anda quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó, anda inténtalo tú. Anda inténtalo tú, ahora inténtalo tú. Oh, 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 oh